Sean bienvenidos, en el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio, así que comencemos. Mente millonaria, capítulo 2. El secreto de la nutrición financiera. Para lograr cambios significativos tienes que comenzar a actuar de un modo diferente. Renovarse y estar en constante aprendizaje es la manera indicada. Es necesario alimentar todos los días esa chispa interior que nos mantiene en movimiento y le da un sentido a nuestra realidad. De ese modo, te aseguro que se asesinará un cambio en ti que te permitirá brillar y alumbrar tu camino. Así que si quieres alcanzar la tan anhelada libertad financiera, esa en la que no tengas que preocuparte por la parte monetaria de tu vida, tienes que realizar cambios sustanciales de fondo. Todo aquel que quiera que su economía cambie deberá nutrir su mente y desarrollar nuevos hábitos. Desaprender lo aprendido es la primera parte de este proceso. No estás aquí solo para pagar deudas, sino para evolucionar, viviendo pleno y feliz. Camina hacia el progreso financiero. Vivimos en un mundo de abundancia, donde a menudo se nos ha hecho creer que el dinero es escaso, pero nada más lejos de la realidad. Déjame decirte que lo que sobra es dinero. Por lo tanto, un mundo lleno de prosperidad y libertad te está esperando para que lo aproveches y progreses financieramente. ¿En qué debe estar sustentado el progreso financiero? 1. Conservar una buena salud física 2. Desarrollar una buena relación con el dinero 3. Mantener buenas relaciones personales 4. Cultivar tu inteligencia emocional y financiera 5. Descubrir tus capacidades y fortalezas 6. Monetizar tus capacidades y fortalezas 7. Desarrollar hábitos millonarios 1. Conservar una buena salud física Este punto es clave, ya que mantener un buen estado te permite tener claridad mental, así como las motivaciones correctas que se requieren para ser feliz y gozar de la abundancia. Si te sientes bien por dentro y en buen estado físico, lo proyectarás al exterior. Haz ejercicio y llénate de la energía correcta. Valora y cuida tu salud, que es un tesoro. 2. Desarrollar una buena relación con el dinero El dinero es neutro, se deja encontrar por cualquiera y no hace distinciones. Y si lo que más abunda en este mundo es la riqueza, solo me resta preguntarte, ¿estás preparado para ella? Haz las paces con el dinero si aún lo ves ajeno o cargado de valores negativos. Y no lo mires como algo inalcanzable, porque tus emociones pueden estar afectando tu relación con él. De ahora en adelante, el dinero es tu amigo. 3. Mantener buenas relaciones personales Es vital estar rodeado de las personas correctas. En el camino que te llevará a tener una vida de abundancia y con una mentalidad millonaria, busca personas que aporten valor a tu vida y que te permitan soñar en grande. Para esto pueden aplicar parejas, amistades, familiares, etc. No te rodees de personas que solo traen habladurías e invenciones y critican a tus espaldas cualquier cambio que puedas estar haciendo en tu vida. Son aquellas que todo el tiempo te dicen que los ricos son personas malas, ábaras y despreciables, pero en el fondo envidian su riqueza. Ten cuidado con ellos, porque todo el tiempo estarán saboteando tus proyectos. 3. Cultivar tu inteligencia emocional y financiera ¿Cómo están tus emociones hoy? ¿Cómo estás superando los obstáculos financieros del día a día? ¿Tus emociones te controlan o tú a ellas? ¿Tus pensamientos te limitan o te dejan una sensación de grandeza? Entiendo que todos los días existen enormes retos y un sinnúmero de dificultades que nos impiden ser conscientes de lo que pensamos y de lo que dejamos entrar a nuestras mentes. Por lo que quiero compartirte un consejo. Toda riqueza primero se gesta en nuestro interior. De otro modo, ¿Cómo alguien puede aspirar a generar abundancia en su vida si todo el tiempo es negativo y no está en equilibrio? ¿Cómo pretende manejar mejor sus finanzas si nunca ha investigado o estudiado sobre la inteligencia financiera? 5. Descubrir tus capacidades y fortalezas Si aún no las tienes claras, no te preocupes. Comienza por hacerte estas preguntas. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te inspira? ¿Con qué sueñas? ¿Qué brinda paz en tu corazón? ¿Qué hace que te levantes emocionado por las mañanas? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿De qué te la pasas hablando sin preocuparte del tiempo? ¿Qué te hace sentir orgulloso ante los demás? Tómate un tiempo para contestar. Si es posible, apártate con lápiz y papel a un lugar sin ruidos y con la tranquilidad que se requiere para contestarlas. La forma más rápida de expandir tu alma y nutrirla de riqueza es encontrar aquello que te hace feliz. 6. Monetizar tus capacidades y fortalezas No basta con conocer para lo que somos buenos, sino que debemos trabajar con esas capacidades para generar abundancia. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente muy talentosa, con habilidades increíbles y muy creativas, pero que se encuentran en la ruina total? Podemos ver a personas en las calles tocando algún instrumento de manera extraordinaria y recibiendo una moneda. O hemos encontrado a algún artista tratando de vender sus cuadros a precios muy bajos en un parque sin éxito. Ellos ya tienen el 50% del ciclo. El otro 50% es aprender a crear y diseñar un modelo de negocio óptimo para que el dinero llegue a ellos en cantidades mayores. Si no sabes cómo monetizar tus capacidades, el engranaje económico se estanca. Debemos entender que cada persona y sus dones naturales son una empresa, y como tal, es necesario aprender a gestionarlos. 7. Desarrollar hábitos millonarios La manera en la que uno habla y se comporta es el fiel reflejo de sus pensamientos. Nadie puede llegar a experimentar abundancia y riqueza en su vida teniendo los típicos hábitos de una mentalidad de escasez. Es como pedirle a un recién nacido que se ponga a caminar. No puede porque su organismo no ha madurado para dar esos primeros pasos. Si aspiramos a tener y desarrollar los hábitos que nos conduzcan a obtener libertad financiera, también es necesario emular a esas grandes figuras que lo han logrado. Yo he estudiado las biografías de millonarios a los que admiro, ¿y tú? ¿Qué esperas para poder hacerlo? En este mundo hay dos clases de personas, los que hacen lo que les corresponde para generar riqueza y los que están en una batalla interminable consigo mismos por no contar con una determinación voraz ni la constancia que se requiere. No se trata solo de hacer dinero. Tienes que contar con la capacidad de administrar y duplicar lo que posees con responsabilidad y conciencia. Al final, no tiene más quien gane más, sino el que muestra un buen manejo de su tiempo y sus capacidades. Enfócate en saber administrar y aportar valor al mundo. Tienes que dar para poder recibir. El problema surge cuando quieres tener y hacer millones, pero no das nada a cambio, o ni siquiera actúas para lograr tus sueños. Como ya mencioné antes, no es correcto pensar primero en lo que quieres tener para después ser. Olvídate de eso. Puedes adquirir una mente millonaria hoy y no necesitas nada más que tu determinación para conseguirla. Aquí te dejo una clave fundamental al respecto. Si aportas soluciones, el mundo te dará mucho más de lo que necesitas. Un millonario es alguien que aportó soluciones y por lo tanto, valora millones de personas. Muchos buscan cómo aprovecharse de alguien o de una situación para poder tener. ¿Pero te das cuenta del error que existe en ese pensamiento? En una operación comercial de cualquier tipo, normalmente la gente con mentalidad de escasez quiere ganar y que la otra parte pierda. Sin embargo, en una operación comercial sana no se debe violentar la naturaleza del intercambio, por lo que toda operación debería concluir en ganar-ganar. Es decir, en toda operación comercial nunca debes perder de vista que todos deben ganar con ella. La cantidad de riqueza que tengas es directamente proporcional al valor que estás creando y entregando. La gente va a querer tu producto o servicio y querrá pagarte debido al valor que le aportas. Otro aspecto muy importante es que muchos están totalmente convencidos de que existe una sola forma de generar ingresos, intercambiando su tiempo por dinero. Pero este no es el único camino. Puede ser empleado, empleador o ambos. Todo dependerá de cuánta determinación tengas. Así que quita este pensamiento de tu mente. Hay muchas formas de generar ingresos. Intercambiar tu tiempo por dinero es solo una de ellas. No hay nada de malo en ser empleado. Lo malo es pensar que es la única fuente de ingresos posible. Muchos dependen de una fuente de ingresos estable y constante, pero también hay otros que piensan que todo se basa en resultados. Por lo tanto, si sus resultados son buenos, la paga será muy buena. Así que tú eliges. ¿Prefieres ganar por tiempo o por resultados? Mientras piensas en la respuesta, solo te diré una cosa. Si eres un empleado, sé de élite, de los mejores, que tu trabajo sea valorado y tú seas requerido. Pero tómate un minuto al día también para pensar en la posibilidad de combinar tus responsabilidades con la empresa y buscar fuentes de ingreso alternativas. Generar más flujo de dinero provenientes de diversas fuentes no es una idea descabellada. Por ello hablo del valor que podemos ofrecer, porque es un medio adicional para obtener mayores ingresos. Lo único que necesitas es tener la disposición de hacerlo. Si combinas tu empleo con proyectos propios o donde puedas ofrecer resultados, estarás en camino a conseguir una mente millonaria y un empleado con esta mentalidad ofrece mucho más que tiempo y resultados. Concéntrate en tus fortalezas. Todo es posible en esta vida. Lo bueno y lo malo por igual. Por ejemplo, y aunque suene extraño, claro que es posible concebir una vida llena de libertad económica sin antes haber potencializado tus capacidades. Pero esto no lo recomiendo, sencillamente porque no es el camino para obtener una mente millonaria. Cuando desarrollamos actividades que involucran capacidades distintas a nuestras fortalezas naturales, suele surgir cuando menos una leve sensación de incomodidad, que a veces es casi imperceptible, pero existe. Y esta sensación es una de las principales culpables de la desmotivación y la búsqueda afanosa de dinero sin poder encontrarlo. Cuando estamos inconformes, nos quejamos mucho de nuestra situación y guardamos celos y resentimiento contra aquellos a quienes les va mejor que a nosotros. El motor que nos impulsa no es el correcto. Y es muy probable que de este modo nuestra vida se vuelva un infructuoso correteo monetario de todos los días. Para evitar cualquier riesgo de desmotivación, te invito a que te detengas un momento. No corras. Los problemas económicos como cualquier otro deben abordarse con la cabeza fría y una onda mirada que albergue la mayor cantidad de puntos de vista posibles. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Concéntrate en las primeras, pero también toma muy en cuenta tus debilidades para saber cómo combatirlas. Así encontrarás un propósito y te centrarás en lo que te hace feliz. En mi caso, mi propósito es impactar a muchas personas en el mundo para potenciar sus fortalezas. Para que sean prósperos y felices mediante una adecuada motivación, una buena educación financiera y un acertado desarrollo personal. Quiero empoderar a las personas y ayudarlas a fortalecer esas capacidades naturales que ya poseen. Mis fortalezas las encontré en mí, escuchando a mi corazón y haciendo lo que me da felicidad. ¿Y tú? ¿Qué esperas para hablar contigo mismo? Una historia para contar. A lo largo de mi vida he tenido dos accidentes automovilísticos, uno en Estados Unidos y otro en México. Ambos me paralizaron del miedo. Escuchar los susurros de la muerte te hace contemplar la vida de una manera muy distinta. Los que han pasado por algo similar saben de lo que hablo y lo difícil que es reponerse. Recuerdo que en el primer accidente quedé muy deprimido y sin motivación, lleno de frustraciones y barreras paralizadoras. Estuve en rehabilitación seis meses, estancando todos mis sueños y mis ganas de salir adelante. Todo el tiempo me preguntaba por qué a mí, mientras lloraba y clamaba por una respuesta que me cayera del cielo. Sentía como si la vida conspirara en mi contra. Creía que no tenía salida y por lo tanto que nunca podría superarlo. Afortunadamente, después de algunos años pude librarme de todos esos miedos, frustraciones, desmotivaciones y complejos. Al repasar los acontecimientos, tomé conciencia de que la clave para superar el incidente estuvo en que logré transformar ese ¿por qué a mí? en un ¿para qué a mí? y así le di un nuevo significado. Aún recuerdo el traslado en ambulancia hacia el hospital. Perdía y recobraba la conciencia constantemente. No sé si debido al golpe que recibí en la frente o por la dosis de morfina que me administraron para calmar el dolor producto de mi dislocación de cadera. Esa noche en la sala de terapia intensiva la enfermera que me cuidó con mucho temple y sabiduría me susurraba al oído con frecuencia. Esta noche no, campeón. Tienes un propósito que cumplir. No le temas a la muerte. Eres más grande que ella. Aquellas palabras de empoderamiento y esperanza todavía resuenan en mi mente y corazón. Después de recuperarme me hice una promesa a mí mismo. Mi vida tendrá un propósito. Lucharé por él y jamás realizaré actividades que violenten ese propósito. Aprovecho estas páginas para decirle a aquella gran enfermera que me cuidó esa noche. Gracias. No tuve la oportunidad de conocerte y platicar contigo pero cambiaste mi vida con tus palabras. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A que siempre debes llevar bajo el brazo el empoderamiento y la motivación. No los sueltes. Y si se van ve por ellos y vuélvelos a encontrar. Si la vida te pone de rodillas respóndele con una sonrisa a la que no se pueda resistir. Quiero verte grande y motivado. Deseo que nunca vuelvas a padecer por causa del dinero y quiero que seas libre. Si consigues fortuna ayuda a tu prójimo. Siempre habrá alguien que necesite de nosotros. Personas en busca de algún abrazo y de palabras de aliento para empujarlos a volar. Así que ve y lleva prosperidad a los tuyos campeón. Genera abundancia. A continuación podrás poner en práctica e ir madurando varios aspectos que hemos revisado a lo largo de este capítulo. Toma lápiz y papel y con calma deja que tu corazón hable. Pregunta 1 ¿Eres el tipo de persona a quien admirarías? ¿Qué te falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué cambiarías? Pregunta 2 ¿Por qué y para qué quieres tener éxito y abundancia en tu vida? Pregunta 3 ¿Conoces tus fortalezas y sabes cómo utilizarlas para el bien común? ¿De qué manera lo haces? Pregunta 4 Imagina que en este momento tienes en tu cuenta bancaria un millón de dólares. ¿En qué lo usarías y cómo ayudarías a los demás con esa suma? Pregunta 5 ¿Qué es el éxito para ti? ¿Quieres conocer un secreto? Para ganar más dinero hay que trabajar mejor y de manera inteligente. Lo que produce más dinero no es el sudor sino la mente. Una mente millonaria se asocia y crece porque conoce este secreto. Si ya has aprendido algo hasta el momento por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!